y ahorita les saco videos y fotos de moretones y put*** que me metió Alejandra Guzmán mentirosa y saben que me muero del coraje y por más fuerte que me haga me duele porque no es cierto no es cierto no he sido más que buena hija con esta diabla no se vale y por eso estoy publicando esto porque no se vale y si le quieren seguir yo también le voy a seguir porque no se vale ya o sea ya que ganas que ganas y saben que es lo más triste que todo esto es lo que ella quiere que me ponga mal que no puede ensayar para el balón de oro que me salgan mal las cosas y no te voy a dar el gusto me duele me duele pero yo soy sincera con todos hasta de mis cag*** yo jamás 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 le he levantado un dedo a mi mamá y si sí fue para quitarme la de encima mira después de esto qué dices no sé no sé qué decir porque a cualquier mamá que podrán decir lo que sea pero creo que a Alejandra Guzmán le ha chambeado toda su vida para tener en la mejor posición posible a su hija fría Sofía incluso lejos de ella que lo hizo para protegerla y uno se puede equivocar al final en el proceso claro pero el fondo y la intención es muy buena o sea hacer que su hija esté lo mejor posible claro que tenga la mejor educación preparación todo a su alcance y te voy a decir algo entonces ya hablar de una violencia física porque hace una cuestión de horas publicó este video donde hay moretones y pone es un orgullo explícales esto le pone copia a su mamá vieja loca y entre los comentarios o las respuestas que da a uno de los comentarios escribe yo no me voy a pasear y hospedar en los hoteles de los ex novios o novias menos las dejaré sola y mucho menos abusarla cuando yo sea madre es lo que contesta fría Sofía será porque me siento que no soy nada mucho que no soy nada más es como si le hubieran agarrado agarrado de distintas pero hoy o ayer o sea no son moretones pero Alejandra están recientes ahora no sabemos si la vio hace unos días puede ser Alejandra está aquí se presentó ayer antier estuvo el fin de semana en Guadalajara que se presentó el sábado pero algo algo se dijo de que parecía que la había visto no sé si sea cierto pero no tenemos la seguridad no tenemos la certeza ahora los moretones más de una semana no te duran no esos son de ayer no no o sea y son como si lo hubiera como sea es una tristeza que esto siga escalando a lugares insospechados y no se vale por ninguna de las dos y como mamá perdonas eso que se hayan dicho de ti por supuesto a tus hijos las mamás perdonan y perdonan todo y como hija perdonas todo también lo que pasa es que están las me imagino por lo que está diciendo Frida Sofía las dos están en un nivel que no se quieren bajar no se quieren bajar los egos ya están arriba del ring y ninguna de las dos se quiere bajar ha sido mucho más ecuánime Alejandra mucho más y para como es para ti pero aquí les voy a hacer un comentario ni Alejandra ni Frida Sofía saben cuándo se van a morir qué les parece si de aquí a cuando llegue ese momento se llevan bien porque puede ser hoy que alguna de las dos se vaya o las dos y se van a ir así qué terrible fíjate que yo creo que por ejemplo en una situación así no sería bueno que doña Silvia Pinal fuera a Miami no hablar con la nieta Enrique ha estado mediando según lo que nos ha dicho Enrique pero tal parece que por teléfono pero te voy a decir algo aunque ellos vayan y la sienten y le digan si ella sigue subiendo este tipo de cosas lo único que hace es reflejar lo que sea que pasa entre ellas y este ira y este coraje y aleja más la probabilidad pero lo de subir estos videos al Instagram esa es parte de lo que está sucediendo y por eso nos enteramos pero ya en la cabeza de Frida ¿qué ocurrirá en el cotidiano día de su vida? Mira a estas alturas de la vida lo que la que tiene que tomar cartas en el asunto tiene que ser Fida Sofía porque le espera la vida por delante y una carrera que quiere lanzar efectivamente lo que tiene que hacer es buscar ayuda profesional de manera urgente ahora yo en esto que decía Pati que lo que dice al final es que por su culpa no me he podido ni preparar para el balón de oro y demás a mí me suena un poco a que se está justificando por si no le va bien es por culpa de Alejandra Guzmán no es mi culpa es por culpa de ella pero eso es una niñería ella está ya desde una chiquita muchas otras cosas no pero ya los insultos y estos van mucho más allá de una niñería está muy fuerte listos listísimos y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube que esperan denle click va a haber todos los programas de Ventaneando completitos así es las notas del día contenido exclusivo solo aquí en Ventaneando los esperamos allí